¡Hola! ¡Eh! ¡Luzmi, viniste al final! ¡Viene ahí! Sí, sí, yo voy a... Hola, ¿cómo estás, bella dama? Estamos aquí con los muchachos, degustando un pequeño vino con una reserva de 1841 y te invitamos a pasarla bien, a pasarla a Nashi, ¿me entiendes? Sea bienvenida al infierno. Yo, Ana, Luzmi, ¿cómo va? ¡Eh! ¿Cómo se conocen vos, Yoki? Yo, porque la Luzmi es streamer y un día me siguió... ¡Es streamer, ya! ¿Cómo se conocen los canales? Pero, Flash es un mambo medio raro, es TikTok, que eres YouTuber, no sé... Eh, pará, pará, pará. Eloki nunca me había dicho que tenía una amiga tan linda. ¡Diaaaaaaah! ¡Eh! ¡Latino! ¡Uuuh! ¡Aquí me poné, amigo! Luzmi, te pido disculpas, pero bueno, los changos son medio... Mira, Luzmi, te soy sincero, yo hago stream en un telo, no es porque yo quise... No, 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 acá también tengo un telo, amigo. ¿Aquí quiere venir? ¡Eso voy! ¿Cómo? Eh, espérate, amiga, repítalo de nuevo. ¿Cómo? Luzmi, ¿cuántos años tenés vos? ¿Cuántos me das? Y yo espero que menos de 15, pues si no, no... ¡Ah, no, espérate, me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! No, eh, 18, por ahí. 16. ¡Eh! Yo tengo 16. Hombre, soy más matada que así. Bueno, escuchá, Luzmi, yo te cuento, yo tengo un amigo, se llama Bruno, y tiene tu misma edad. Sí. Está por entrar su novia, así que si Bruno intenta chamullarte, yo por favor le... ¡No, amigo, si yo no tengo novia! ¡Para, si yo no tengo novia! ¡No tengo novia! ¡No estoy ya solo por nadie! No, no, pará, pará, Luzmi, 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 quiero que sepa que sos soltero. Hay un tema, hay un tema. Yo soy soltero, Luzmi. Escuchá, yo te voy a decir una sola cosa, y para mí coincidencias no existen. ¿Vos sabés que, vos sabés como el segundo nombre de la Eloisa? Pero posta, ¿no? O sea, esto no es flyer lo que voy a decir. Luzmila. Eloisa, Luzmila, po. ¡Claven, bueno, clave la Elo! ¡Hombre, no es mí! A vos te gustaría que tu novio te mande mariachis. Quiero saber la opinión femenina de una femenina. Deme ayudarte primero. ¡Ooooh! ¡Fede! ¡Fede, escúchame! ¡Bruno se la está levantando a la Luzmila! ¡Se la está levantando al 300 y queda hermosa! ¡No, no, está mentirando! Le dije que era linda, pero le dije que no podía pasar nada entre nosotros dos. ¡Ah, Bruno! O sea, no me tienen que dar explicación ni nada. Escuchá, pero espera, ¿vos no sabés lo que es Bruno? Desde que llegó a la Luzmila no le para de tirar palos. La Luzmila me empezó a tirar palos, a mí se le dije que no, que no quería nada. ¡Ok, ayuda! ¡Sí! Me acuerdo a la mía, así que trátele bien, por favor. Ok, ayudamos a Bruno a que la pueda poner o ayudamos a que siga virgen hasta los 50. ¿Qué vamos a hacer? Bruno dice que él quiere seguir virgen hasta los 50. Yo estoy ayudando a su... Yo quiero ayudar a que nos ponga... Pero yo quiero morir virgen, no quiero ponerla. ¿Qué parte no entiendes? Que a mí no me importa ponerla. No ponga a mí, entonces ya, si no se la quiere poner a nadie. ¡Pero quiero morir virgen! Eh, para, primero que nada, hola, Feda, ¿qué bien es la que estás hoy? Eh, Feda, Feda, te tengo... Necesito hacerte un perreo, eh, a ti, eh, pongame un perreo porque Feda ya hizo algo. ¡Icardi, hijo de remín puta! ¡Icardi, Icardi, Icardi, Icardi! ¡Icardi! Yo te consideraba un amigo y me estás sicardeando en la cara. Lo que opino es que Bruno pueda hacer lo que quiere. Bien. Pero, o sea, que vos también haces lo que querés. Pero, o sea, capaz que lo que yo quiero es no hacer nada. De una, pero no creá. Una pregunta para Feda. Eh, del 1 al 10, ¿en qué nivel está Bruno de poder poner? Sí, no sé, eso queda en él, corte. Está a 700 kilómetros de ponerla. Yo quiero morir virgen. Escuchá, yo la mejor con la Feda, pero mi sueño es morir virgen. Pero ¿por qué te pusiste celoso cuando ya me dejó anoche? Me dijiste, Varga, no vuelves a salir más en un stream mío porque ya te di un hug y porque tú eres negro y eres dominicano. Vos me mandás tu mensaje, míster, verga, diciéndome, hey, está linda la Feda, eh, voy a decir que me la puedo chamuchar. Así me dijiste. Ludmi, están preguntando cuándo le va a parar de mandar mensaje a Bruno Anger. Amigo, no sé, a Bruno no le caigo bien. No, sí, me quedé bien. Quiero, Ludmi, tu no es un wannabe. Sí, no sé, no sé. Lo que pasa es que estoy medio peleada. Eh, hoy anduviste a la peluquería. Sí, hoy anduviste a la pelu, ¿cómo fue? ¿todo bien? Eh, pero una pregunta, ¿por qué tú no le preguntes eso mismo a Feda, por favor, Bruno? Porque Feda no fue a la peluquería hoy. No sabés si no fue. Sos un mete púa, maldito mete púa, mister Vargas. Feda, ¿fuiste a la verdulería? A la peluquería, ¿no, verdulería, topo? ¡Sos re tonto, Bruno! ¿Fuiste a la verdulería, Feda? ¿Se me escucha? Eh, Rufus, antes de que te meta la Luzmi andaba diciendo de que de la comunidad de Twitch vos sos de los que más lindo le pareces. No, amigo, no, no. ¿Cómo? Sí, sé de pasar, viste, pero no sé. ¿Cómo estás, Luzmi? ¿Todo tranqui? Te vi ahí que me estabas mirando. Yo creo que a Luzmi yo la veo más con Luzmi, igual. La ella dice que no quiere entrar porque ahora te está chamullando a coso. Sos un hijo de puta, Luzmi. No, mirá quién lo dice. Mirá quién lo dice. No, no, ¿cómo mirá quién lo dice, Feda? Mirá quién lo dice vos. Luzmi, escuchá, decime la verdad. No me va a decir, no me va a admitir que Manzana tiene un flow cabrón. Mirá ese flow que tiene. ¡No! Ey, tiene muchos ukeleles, me parece que es la leña para el carbón. ¡Andate la mierda, boludo! Ey, boludo, ey, ey. Escuchame, si sos bien linda. Escuchame, Guille, te lo hago bien corta. Ok, dale. Te lo hago bien corta, escuchame. Bueno, me presento, soy Federico Faría. Vos sabés, me dicen Manzana, los pibes me dicen Manzana. Bien. Un buen vago, tranquilo, tomador. Si vemos que eres un mano a mano, es así. No, ok. Pero escuchame, así corta, te lo digo. Te dedico el temito de mi amigo, el Bruninger, lo siento. Para Bruno, ¿y vos con FEDA qué son? No sé qué somos, pero amigos, no quiero ser. Pero yo sí. ¡No! ¡Siempre la misma! ¡No! Es una joda, Bruno, te tomás todo re literal. Amigo, me acaba de frecionear la FEDA. No, es, eh, eh, eh. Amigos, es que bueno, amigo, si te la está levantando, Luzmina, de que me... ¡Nunca me levante a la Luzmina! ¿Vos querés que muestre, si querés que muestre, si querés que muestre, si querés que muestre, si querés que muestre el mensaje que me está diciendo. Amigos, meté a Luzmina al stream, yo quiero... No, ay, querés que yo muestre los mensajes, si los cuerdes vos... Le mando, le mando directamente. Le mando directamente. Le mando, se pudría todo. Le mando los mensajes a la cornea y cuando vos deseas de TEDA, no a Yankee. Col... Colta, Colta. Escucha, escucha. Yo voy a llamar a una amiga que se llama Elo. ¿Alto una amiga? Sí, una amiga. ¡Hola, Elo! ¡Hola, Elo! ¡Silencio! No se escucha. Elo, cabeza de pingo, responde. Espera, es que está en un compañero. Está de joda. Sí, está hasta el pingo. Y sí, mi hermana, ahora... Es que, espera, está a Millanuguel, la tengo que llamar. Está en el campo, la tengo que llamar por, tipo, por teléfono posta. Elo, escuchame, escuchame. Sí, ¿qué onda? ¡Infiel! ¡No! ¡Infiel, infiel! ¡Infiel! ¡Mira cómo te lo ha dicho! ¡Mira cómo te lo ha dicho! ¡No! O sea, no se me hizo falta ni llamar a una... ¡A nadie! ¡A nadie! Me están viendo 16.000 personas... ¡Tú misma hermana, te quemó! Escúchame, Eloísa, te tengo que decir una cosa. ¿Por qué es tan culiado? ¿Por qué me decís infiel? Porque son fiel, son delincuentes también. Bueno, ¿y por casa cómo andamos, Ura? Bueno, escuchame, escuchame, Elo. Lo escucho fuerte y claro. Escucha, acá estoy en el stream con Bruno. ¿Has visto, Bruno? No sé si te suena, Bruno. Bruno Ranger, de los Power Rangers. Eh, hay una chica Federica ahora, se llama Federica, que ahora es la nueva Elo, la nueva Susodicha, y ahora entró otra chica que se llama Lumina, y Bruno está diciendo que no conoce a ninguna Elo, que nunca pasó nada. ¡Eh, no me tapo! ¡Nunca dije eso! ¡Elo, nunca dije eso! ¡No te dejes llevar! ¡Nunca dije eso! ¡Nunca dije eso! ¡Pero pará! ¡Mi intervega, traicionero! ¡Oh! Escucha, vos qué opinas de Bruno, que se echamos ya todas las minas de Twitch. ¡Está bien, está perfecto! ¡El que puede, puede! ¡Muera ahí! ¡Escucha, escuchá! ¡Y entonces! ¡Elo, Elo! ¿Me escuchás? ¡Sí! Eh, yo nunca dije eso, quiero que sepa que tu hermano quiere hacerme quedar mal. ¡No, escuchá, escuchá! ¡Está todo editado! ¡Eso es que le va fuerte a mi hermano, porque es mi mejor amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, puto del horto! Bueno, con amigos así, ¿para qué tener enemigo, no? ¿Sabes qué quieres ser el hijo de puta, Bruno? ¿A qué llamas a ser un enemigo? ¡Está loco! Pero una cosa que... ¡Y una mano, mira! Es que nunca, pero nunca, vas a encontrar a un vado tan bueno como Bruno. ¡Avisale! Pero lo único malo es que tiene SIDA. O sea, me lo sé. ¡No! ¡No! Si te la baja, es un poco. ¡Eh, sos el peor amigo del mundo! Te hice todo el aguante, boludo. ¡Te pija, me hiciste el aguante! ¡Me hiciste quedar para el horto! ¡Sos un forro! Te dije que soy el mejor vado del mundo, boludo. ¡Sí, al final! Y todo lo demás. Ok. ¡Eh, ok! Quiero que sepa de que yo te considero un hermano. Pero Bruno, tenés que elegir a una, Bruno. Mirá la cara de FEDA. La cara de FEDA lo dice todo. Estoy como... ¿No me voy porque no me puedo ir? ¡No me iría a la mierda, eh! ¿Vos le das cabida a mi amigo el Bruno o no? ¡Así ya! Sí, sí le doy, manzanao, boludo. Y demasiada. O sea, no sé por qué tanto. ¡Bruno, decíle algo, Bruno! Yo quiero que sepas que todo lo que diste antes fue actuado para ver cómo reaccionabas. Con Bruno, ¿verdad? Estás segura de que nunca pasa nada porque... Él es así, ¿entendés? El sentido no... O sea, es todo corte un acting, digamos. No, la recién fue tan acurado. Quiero que lo sepas. Vos sos un acting para él. ¡No, mentira, mentira! No, 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 así no, o sea, a lo que voy, a lo que voy es que, esperá, eh, antes de tener un amigo como Oki, cortense la bola, agarren una botella y pártense los huevos. No, 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 no Esto no es por mí, esto es así, te tengo a ti Yo ya no sé fingir, esto es for real Bota regil, no me sale dormir De noche escribo, tremendo lío, mi cabeza está mil No siento frío, te quedé liro, te lo hago lento Si querés enamorarte